Como lo mueve, como lo mueve sin parar con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Muévete morena! Como lo mueve, como lo mueve sin parar con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. ¡Muévete morena! Como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. ¡Muévete morena! Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena. Miren como lo mueve, como lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae, muévete morena.